...que había derrotado a Inglaterra en las primeras eliminatorias, era otro de los equipos favoritos. Su primer encuentro en el grupo cuarto fue contra Argentino. Estaba en mejor forma que en su última aparición en 1966. Lato puso a Polonia por delante tras un error del barraneta argentino, Daniel Carnevale. Sarnac marcó el 2-0. Pero Argentina no se daba por vencida. En el segundo tiempo, Argentina comenzó a jugar con más fluidez. Ese taconazo lo vio Ayala, que más tarde jugó en el Atlético de Madrid. Y el gol que van a ver lo marcaría otro jugador rojiblanco, Cacho Heredia. Pasos excelentes y disparos llenos de efectos. Ahí tienen a Heredia. Pero aquel día, la suerte no estaba precisamente del lado argentino. Interceptando un desgraciado saque con la mano de Carnivali, Lato marcó el 3-1. El partido no había terminado. Ahí está Ratón Ayala. Y al final, gol de Babington. Fue el último tanto de un encuentro muy entretenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!